¡Hola, bestias pardas! Traigo un vídeo rapidito porque estoy editando el vídeo que voy a subir hoy y yo es que no sé si vivo en los mundos de Yupi, pero yo no me he enterado y es que ha salido de la manga, no sé si lo han dicho por Twitter, ha salido un torneo que se ha sacado de la manga Ludia, que no costaba en el calendario de la semana, de los eventos de la semana, y tenemos un torneo de habilidades de híbridos inferiores. Reglas del torneo sobre los híbridos, en este evento solo se permiten híbridos, ¿vale? Reglas sobre la rareza pueden ser raros y épicos de acuerdo, los legendarios y los únicos quedan descartados y restricción de niveles todas las criaturas a nivel 26 vale, me parece interesante porque hay muchos híbridos de estos raros que no subes, como el Purrolit contamos con recompensas suculentas ojo, pero ya sabéis que para conseguir estas recompensas tenéis que estar jugando mucho tiempo, así que si no os disponéis de tiempo, pues lo vais a tener jodido porque vais bajando de puestos el premio garantizado son 25 billetes después 75 a los 20.000 mejores jugadores a los 10.000 mejores jugadores ya son 100, o sea que para el torneo ya te cuesta inscribirte 100 billetes pues necesitas estar entre los mejores 10.000 para recuperar los 100 billetes bueno, pues aquí tenéis los híbridos que tengo yo si os pueden servir de guía pero podéis ver que que no hay gran variedad o yo no tengo gran variedad destaco ojo el Anquilocodon el Postimetrodon que son los dos primeros y abajo del todo el Montoiwanodon un pedazo de híbrido que tiene tuneo y que es muy versátil en combate pues estos son los híbridos más o menos que podéis jugar bueno, tenemos el Sukotator que lo tengo aquí arriba el Sukotator de nivel 18 lo tengo aquí y ya sabéis que como regla especial todos están a nivel 26 así que podéis intentarlo pero tan solo queda un día y poco más o sea que seguramente haya salido esta tarde el torneo y no me he enterado vale, pues tenéis un día prácticamente para probar quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis del torneo y si lo jugáis en qué puesto habéis quedado yo creo que este torneo no lo voy a jugar 100 billetes y quedarme entre los 10.000 que son 3 puestos de recompensa para recuperar tan solo lo invertido lo veo un derroche de billetes que me los voy a guardar para potenciadores o incubadoras pues potenciando este purrolí que viene del litronax despido el vídeo así que ya sabéis si vais a jugar el torneo pues dejadme en los comentarios en qué posición os quedáis yo creo que este torneo voy a descansar y no lo voy a jugar ya que luego no tengo todo el tiempo del mundo que trabajo el fin de semana y me pasa lo de siempre invierto 100 billetes y recupero monedas 25.000 monedas aunque aquí os recuerdo que como mínimo recompensa garantizada son 25 billetes pues nada más un fuerte abrazo si queréis ser las bestias más bestias de youtube suscribiros y al arido y yo me voy con un chasquido un chasquido y ¡Suscríbete!